Los niños de una escuela rural dejaron de asistir a clases porque en el salón y el recreo se mareaban y desmayaban por el olor a hidrocarburos. Vecino a la escuela, a un lado está una estación de gas natural que admite viejas filtraciones, del otro lado el hospital municipal. ¿Qué tal esto? Aunque los estudiantes volvieron a clases después de dos años de pandemia, los de la institución educativa Sabio Mutis de la Mesa Cundinamarca no han podido hacerlo, porque una estación de servicio vecina emana olores que les han provocado mareos, náuseas y dolor de cabeza. Es por los derechos de nuestros niños, por la salud, por el estudio. Llevamos dos años de pandemia y estamos en este otro año que este mes, un solo mes han tenido presencial. En mayo hicieron un plantón en frente de la estación de servicio que también almacena el gas domiciliario de uso doméstico para la venta. Lo buscamos solución a unos gases tóxicos, por eso es que estamos aquí en esta protesta pacífica. Lo único que separa la estación del colegio es esta cerca natural. Allí se encuentra este sensor que hace unos días instaló la gobernación de Cundinamarca y la CAR para conocer los índices de calidad del aire. Estamos en el periodo de realización de las pruebas, llevamos casi un mes y medio en monitoreo constante del aire. En mayo un representante de Banti, operadora del servicio, admitió que sí existió una fuga en algún momento, pero según él ahora el olor no proviene de la estación. De acuerdo con el reglamento único de minas, las estaciones de combustible no pueden instalarse a una distancia inferior a los 100 metros. La estación limita con el colegio, es decir, la distancia entre los dos es de cero metros. A futuro hacer el traslado de esa estación de servicio y estos equipos de Banti fuera el casco urbano, puesto que ellos ya estaban primero que las construcciones que están alrededor. Pero dentro del perímetro no solo se encuentra la institución educativa, también hay un conjunto residencial y el hospital del municipio. Pues son construcciones que han venido haciéndose sin el cumplimiento de pronto las normas. Nuestro municipio ha crecido, como le digo anteriormente, el PDOT que tenemos actual es muy antiguo, es del año 2000. El hecho es que no tienen por qué existir hidrocarburos en el aire.